Seguimos presentando moda. Colección invierno 2011 de Sabrina con propuestas urbanas muy tentadoras, con la versatilidad necesaria a la hora de combinar con otras prendas y también con muy buenos accesorios de moda. Vemos a Mariela Gauna luciendo una campera azul muy abrigada, ideal para estos últimos fríos, que se acompaña con bufanda a cuadros. Lleva debajo un trío de temporada que se armó con el pantalón de jean con spandex, recto, clásico, el cardigan de lana en tonalidad celeste cielo y la remera de mangas largas con estampa y aplicaciones de strass. En imágenes Silvia Lanari, desfilando una creación de grises y blancos en la que conviven el suéter tejido en punto jersey muy artesanal, el conjunto de bufanda y boina, el pantalón de jean, un clásico que se reinventa todas las temporadas y la camisa de poplin y lycra. La textura de velour es una de las predilectas de la marca, ya que combina suavidad y abrigo. Les estamos mostrando un saco de cuello mao con charreteras y martingalas laterales. Lleva debajo un conjunto de pantalón de zara con spandex y blusa de gaza en un estampado de grises y negros, además de una básica. Última pasada en la que se visualiza un original shawl de lana Bremer tejido que permite múltiples combinaciones. En este caso acompañando a un dúo que se armó con el jumper de la anilla negro y la blusa blanca de mangas cortas de bual con importante lazo. En Córdoba, 8, 6, 7, Sabrina. Moda y tendencia para mujeres que saben lo que quieren.